Hola, ¿qué tal? Somos Tú Eliges México y en esta ocasión pudimos entrevistar a José Carreño Carlón, quien es el coordinador de periodismo de la Universidad Iberoamericana. En esta primera parte de la entrevista nos va a hablar acerca de los efectos que pudo haber tenido lo que pasó en Libero para la campaña del candidato Enrique Peña Nieto. Y por otro lado, nos va a hablar acerca de por qué si el candidato Enrique Peña Nieto es el candidato con menos apego en las redes sociales, por qué esto no se ve reflejado en las encuestas. Tomen en consideración que esta entrevista la hicimos antes de que surgieran los movimientos de YoSoy132, por lo tanto, esto no está tomado en consideración en nuestras preguntas. Muchas gracias. En cuestión a lo que pasó en la Universidad Iberoamericana con el candidato Enrique Peña Nieto, ¿cómo crees que afecte esto que sucedió el pasado viernes a la campaña del candidato? A la campaña de Peña Nieto, bueno, yo creo que todo tiene efectos, ¿no? Y a veces se tiende a magnificarlos o a ignorarlos, pero desde luego tiene efectos. ¿En qué se va a manifestar esto? Yo creo que en lo que se están manifestando todos los actos de campaña, los golpes que se dan unos a otros, se reflejan fundamentalmente en la pérdida de opiniones negativas o opiniones positivas que no necesariamente influyen en la preferencia electoral. A estas alturas, los que ya tienen una opción, una preferencia electoral, en general cambian poco. Incluso los encuestadores están haciendo un ejercicio todavía más sofisticado, más elaborado y no solo te dicen los que están seguros de su opción, sino que te dicen los indecisos y dentro de los indecisos están los que en una primera aproximación están con un candidato o con otro, pero no están seguros. En ese sentido están indecisos. Indecisos, indecisos, en la encuesta de hoy, en las encuestas que aparecieron hoy, el lunes 14 de mayo, pues solamente quedan como un 5% de indecisos, indecisos, que dicen no tengo idea de por quién voy a votar o no sé. Los demás ya tienen una opción y es muy difícil que cambien porque, por un lado, se opera este fenómeno, este concepto de percepción selectiva, que la gente, digamos, escucha lo que quiere oír, atiende selectivamente en función de su opción política. Si ya escogió a X, no va a hacerle mucho caso a lo que digan otros contra él, negativamente contra él o contra ella, y tampoco va a retener lo que se diga y tampoco va a influir en su preferencia electoral, salvo que haya algo que realmente llegue a alterar las cosas, porque, digamos, esta lucha por los indecisos está cada vez también más restringida. Entonces, lo que pasó aquí en la Ibero, el viernes pasado, pues seguramente será visto por unos de una manera y por otros de otra. Es decir, los que están con él dirán, bueno, qué barbaridad, qué aplomo, qué valor de irse a presentar a un auditorio tan hostil y hasta lo entramparon ahí en un lugar, o los que están contra él dirán, pues todo lo que dicen. Ok. Y yendo a un artículo que salió hoy en el Reforma, hablando precisamente de este evento que escribe Sergio Sarmiento, habla de por qué el candidato Enrique Peña Nieto, por lo menos en las redes sociales y dentro de la comunidad juvenil que hay en México, es de los candidatos a los cuales hay menos apego. Los jóvenes no se sienten tan identificados con él y él llega a usar la palabra al que más odia. ¿Por qué crees que no se refleja esto en las encuestas? Bueno, por muchas razones. En primer lugar, lo que ocurre en las redes sociales, digamos que es una porción menor que la de todos los jóvenes. Es decir, incluso en las encuestas, como la de Roy Campos más reciente, plantea que los primovotantes, ¿cómo se llama? Los que votan por primera vez, aún entre ellos, la preferencia mayor es por Peña Nieto. Es decir, porque no todos están en ese clima propio de las redes sociales. Por otra parte, hay que decirlo, en las redes sociales hay mucho de intercambio entre convencidos, unos contra otros. Esos se van a mover menos en sus preferencias, porque son como grandes guerras entre unos y otros, los de Peña Nieto contra los de Josefina contra los de López Obrador, o Cuadri ahora que está entrando más. Pero digamos que es, digamos, como se decía antes en este dicho angloamericano, es como predicarle al coro, ¿no? Es decir, si le predicas a los tuyos, ya están convencidos. Si quieres convencer a los otros, en base de agresiones, hasta insultos que suele haber ahí, pues obviamente no los vas a convencer, los vas a insultar, pero se van a firmar en su posición, en su preferencia. Entonces, por eso es que el efecto en preferencias electorales ya generales no es tan alto, ¿no? Y hablando de las estrategias de comunicación de cada candidato, ¿cómo se han caracterizado las estrategias de comunicación de cada uno respectivamente, y qué piensas acerca de ellas? En cuestión de spots, discursos, en la manera en la cual se presentan auditorios, todo lo que va a hacer con sus estrategias de comunicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!